Estamos mirando la iluminación de la Ruta 226 y la 86, una provincial y otra nacional, tan gestionada, gracias Axel, después de tantos pedidos de aquella época donde cuatro años nos sacaron las obras, esto sí que se ilumina. No es sólo para Magdala, Monescazón, Nueva Plata, Girondo, es más, la Ruta 226 va a Mar del Plata y la 86 hace Enderson, Deró y sigue. Es una intersección donde era muy peligroso para nuestra zona y para todos los demás. La verdad que ilumina, se ve que es un lugar muy transitado, una obra más y no cualquier obra. Muchísimas gracias, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, tan presente en el interior y tan presente en la provincia. Una obra importantísima para Pehuajó y la zona. Vinimos con el Intendente porque hoy se prendieron las luces acá en el cruce de las dos rutas y bueno, quedó muy bien, muy contento con la obra que ya está iluminada y que mejora la seguridad en este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!